Hola señor. Sí. Perdón, ¿el señor Santos? No, ¿quién habla? Ah, bueno, le habla Fontana. ¿Fontana? Sí, quería hablar con él porque no tuve suerte en la agencia, no lo encuentro allí. Ah. ¿Puedo hablar con él? No, en este momento no está. Usted que tiene agencia, que... No, no, no tengo agencia. Tengo un crédito de alrededor de 3.500 pesos que el señor Santos me tenía que pagar hace como un mes. Sí. Y me vienes llevando de un día para otro y la guita... No tengo conocimiento. Yo ahora... No, no, no tenés conocimiento, no. No tenés la guita, que es distinto. No, yo no soy el dueño de la guita. Soy un empleado. Ah, vos sos un empleado. Claro, no soy santo. No sos santo. Claro, yo santo me conozco con él dentro de un rato. Vos en lugar de santo sos una virgen, me parece. Una virgen. Sí, claro. Pero ¿cuándo viene santo? Y santo ya suele venir a la noche, pero hoy no vino. No vino. No, hoy no vino. Suele venir. ¿Crees que ya no viene? No, no, ya no viene. Dentro de un rato yo me comunico con él. Bueno, si te... Yo tengo que hablar personalmente con él, así que le digo que usted me llamó. Bueno, decirle que te llamó... Fontana. Fontana, al que le deben 3.500 mangos o dólares. Mirá, cualquiera de los dólares. Es lo mismo, si estamos en la convertibilidad... Es la convertibilidad a las pelotas. Si te neguitas en convertibilidad. Pero a mí no me garpan, ¿qué voy a convertir? Un sorete. Bueno. Entonces, decirle a este... Dame el número donde está él, lo llamo allá. No, 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 no tengo permitido. No, no tenés permitido, ¿eh? No. Bueno. No me comprometa, a ver, porque... ¿Chole, usted tiene el teléfono suyo? No. Él tenía... Dímelo. Claro, escuchá, querido. Anotalo. 3-9-2... Esperen, esperen. 3-9-2... 7-2... Esperen, 3-9-2... 3-4-7... ¿Cómo, cómo, espere, espere? 3-9-2 y después, ¿qué más? 3-4-7... 3-4-7... Sí. ¿Qué más? 6-0-11... 6-0-11... Sí. Y 1-317... ¿Qué es eso? Es un teléfono que tenemos especial para larga distancia, y entonces hay que marcar muchos números. 3-9-2-3-4-7... Sí. 6-1-11... Exacto. ¿Y después, 1-317? Tal cual. Dividido 2. ¿Eh? Dividido 2. ¿Dividido 2? Claro. Es una cargada, esto. No, querido, cargada no. Vos marcá estos números... Sí. ...y vas a ir a parar a la mierda. Pero marcá tranquilo. Sí. ¿No vas a marcar? No. Qué bueno, vos parecés un... Parecés un half derecho, marcás mucho. Usted se parece a Tangalanga, ¿eh? Al hermano de Tang...